Y en el medio de estas tensiones políticas, económicas, de salud, pandémicas, uno siempre está tratando de buscarle la vuelta para tratar de vivir mejor, de ganar en calidad de vida. Y por eso hoy nos vamos a ocupar de la presentación de un libro de un psicoanalista como Martín Alomo, que presenta Vivir Mejor, un desafío cotidiano. Martín es justamente psicoanalista, es especialista, es un médico doctor en psicología, magíster en psicoanálisis, especialista en metodología de la investigación, pero además es profesor de psicología, licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde está trabajando como investigador de la Facultad de Psicología desde hace ya dos décadas. Y con ella estamos en contacto para hablar de su libro. Así que Martín, ¿cómo le va? Paula lo saluda. Buen día. Hola Paula, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Si puedo tutearte, si no te molesta. Sí, ¿yo puedo hacer lo mismo? ¿Vos puedes hacer lo mismo conmigo? Ah, bueno, genial. Bueno, no nos relajamos entonces. Claro, claro. Bueno, doctor, quería preguntarle justamente acerca de su libro, ¿no? ¿En qué consiste? Porque aborda temas tan interesantes y aristas tan interesantes como el amor, el trabajo, los hijos, las redes sociales y la vida después de la vida. Son temas que nos atraviesan a todos, a todas y me gustaría escuchar su enfoque. Bueno, más o menos como lo que plantea Gabriel Trollón, que es mi amigo que me hizo el prólogo, muy generoso. Es un esfuerzo que yo hice. Es mi libro número 11. Los anteriores estaban más bien dirigidos a colegas y este libro recoge el trabajo de más de dos décadas en mi profesión y en la investigación y lo que hago es escribir en un lenguaje llano, sencillo, de modo tal de que pueda ser accesible para las personas que no son ni psicólogos ni psicoanalistas, ¿no? O sea, para un público general que simplemente tenga ganas de leer el libro. Y esos temas, Paula, que vos mencionabas, son los, diría yo, están elegidos porque son los más frecuentes en la consulta, ¿no? El amor de pareja, los hijos, el trabajo, las redes sociales que hoy en día tienen un protagonismo insoslayable, ¿no es cierto? Más todavía en tiempos de pandemia. Sí, justamente. Y si tuvieras que, a ver, yo sé que en el libro vos esbozás y haces así como una serie de consejos sobre cada una de las temáticas. Lo vamos a especificar en todos, pero me gustaría dos o tres al respecto en cada una de las temáticas, de manera de ver un pantallazo, ¿no?, de lo que contiene el libro y esto, de nuevo, tu perspectiva como médico psicoanalista y como investigador de la psicología. Muy bien. Mirá, como, perfecto, puedo avanzar así como dos o tres tips de cada uno de los capítulos. Por ejemplo, respecto del amor de pareja, diría que lo principal sería, dos tomaría en este momento de los que están explicados ahí en los diez apartados, uno es hacerle lugar a la paradoja. A la paradoja que quiere decir a que no siempre somos unívocos con respecto de lo que queremos y además lo que queremos también suele tener aspectos que no queremos tanto. Y, por ejemplo, cuando el amor de pareja además se suma la convivencia y ni hablar cuando a eso se le agregan las responsabilidades familiares, puede haber amor de pareja, pero además es convivir con un montón de otras presiones, responsabilidades y situaciones que a lo mejor no son tan queridas ni queribles. O sea que querer a alguien y querer estar con alguien y querer convivir, por ejemplo, en una relación amorosa implica tener, cómo decir, poder tener cierta tolerancia, una mirada amplia respecto de cosas que no siempre son gratas ni gratificantes. Y lo otro que podría decir, que trabajo allí en el libro, es no devaluar, no menospreciar el valor de la palabra. En el sentido de que siempre, pero tal vez más que en ningún otro vínculo, en el vínculo de pareja, hay cosas que una vez que están dichas de allí no hay retorno. Entonces ser muy cuidadosos con no lastimar al otro, por ejemplo, con lo que decimos. Sí, porque después está el recurso del pedido de perdón como si fuera tan fácil, pero una vez dicho, se complica. Bueno, dos sobre el amor, pero pasemos a otra de las temáticas, que son los hijos, por ejemplo. Claro, bueno, con los hijos, a ver, podría comentar los últimos dos apartados de ese capítulo dedicado al vínculo con los hijos, que sería, a ver, respecto de hijos adolescentes. Sería, uno de los, de las ideas, porque yo les llamo consejos, pero bueno, son consejos de cómo leer la situación y cada uno sabrá lo que tiene que hacer ahí, ¿no? Y si no sabrá, tendrá que consultar, que esa es una idea fuerte del libro, ¿no? Porque al final incluye una serie de tablas para que los lectores, si tienen ganas, se lo autoadministren, se autoadministren esas escalas o tablas, para que puedan darse cuenta si necesitarían realizar una consulta de salud mental y en caso de que así fuera, sobre qué tema, ¿no? Mirá que bueno. Bueno, pero volviendo a la pregunta sobre los hijos, elijo comentarte ahora los últimos dos apartados de ese capítulo, que son no retenerlos y no expulsarlos, ¿no? O sea, no retenerlos cuando ya los hijos están en edad de volar, están en edad de salir del cascarón, de salir a la vida, bueno, no retenerlos, y a la vez si todavía, por ahí ya uno piensa que están en edad, pero por alguna razón, como no todos los hijos son iguales, como no todas las personas somos iguales, es un borde delicado donde uno podría terminar siendo retentivo o expulsivo, ¿no? Y es bueno poder ir siguiendo de cerca la particularidad de cada hijo y la particularidad de cada vínculo de nosotros como padres con nuestros hijos. Bien. El trabajo, fundamental, doctor. ¿Qué hacemos con el trabajo? En estos tiempos donde se trabajan, no sé, 15, 16, 17 horas por día, o sea, entiendo que hay lamentablemente en nuestro país mucha gente que está subempleada o desocupada, y después hay muchas personas que tenemos trabajo que estamos como súper ocupados, sobreocupados, es como un mal de época ese. Que supongo yo que algo de esto habrá potenciado todavía la pandemia y la situación de estar todos conectados online, que parece que podríamos estar enchufados como si fuéramos un insumo más de la internet, como pasa en la película Matrix, por ejemplo, ¿no? Pero en el trabajo, a ver, por ejemplo, lo que podría comentar, dos tips, sería no hacer una de más y no hacer de menos, ¿no? Pero esa cosa de estar siempre haciendo una de más, entonces uno dice, bueno, hago esto, pero hago un poquito más, y es tirar y terminar haciendo jornadas laborales insoportables, insostenibles, de 14, 15 horas, y sin descanso, ¿no? Y me parece que está bueno ahí realmente parar la pelota para entregar una metáfora futbolística y ver si realmente eso que uno está haciendo de más, si realmente suma o si va a terminar siendo más costoso, ¿no? Entonces, de alguna manera sería algo así como poder decir que no a algunas situaciones que aparentemente son ventajosas, pero que pueden llegar a tener un costo por otro lado. Y lo otro es no hacer de menos, en el sentido de no hacernos un feo, digamos, no ser, este, ser consecuentes con lo que queremos hacer sin restarle energía a eso que queremos hacer. O sea, si apostamos a un trabajo, bueno, sostener eso, aunque haya que atravesar momentos de dificultad, ¿no? Bien. Las redes sociales están muy, y subiéndonos muchísimo tiempo, y a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Con todo eso que hay ahí, terminamos siendo esclavos, esclavas, no sabemos por ahí el modo de utilizarlas. ¿Cuál es el más sano? Sí, sí, es un tema ese importantísimo. Yo en este momento estoy dirigiendo dos investigaciones, acá en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, sobre el tema redes sociales, y, bueno, hay, por ejemplo, el modo de vincularse de cada usuario de una red social puede tener, entre otras características, la característica de ser adictivo, como cualquier tipo de conducta, ¿no es cierto?, que puede ir a caer a ese lugar, porque lo adictivo no es la conducta o la sustancia, sino el modo de relacionarnos con eso. Y al decir esto, digo, hay un uso adictivo, pero también hay otros tipos de usos que van a variar según cada persona. Entonces, básicamente, y partiendo de la idea de que es una herramienta maravillosa la Internet y las redes sociales son aplicaciones y tipos de enredarnos con los otros a través de los nuevos dispositivos y las nuevas tecnologías, que son maravillosas y que acercan y que posibilitan, por ejemplo, que ahora nosotros estemos conversando, ¿no es cierto?, y que los televidentes, los amigos de Córdoba se estén enterando de que hay un libro que estamos presentando, pero efectivamente también el hecho de caer en el uso abusivo de estas redes puede llegar a generar una especie de ilusión o de conexión, ¿cómo decirlo?, a ver, no del todo sana, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muy bien en las personas muy jóvenes, yo diría en los millennials y en los centenials, que tienen algunas dificultades para concentrarse, por ejemplo, para leer un texto, para ver una película y hasta para ver una serie, porque están constantemente convocados y no pueden decirle que no a chequear que pasa en Instagram y están con el teléfono en la mano. Y a los más adultos a veces nos pasa que no podemos apagar el teléfono ni siquiera durante la noche y tal vez en la noche tomamos el teléfono de nuestra mesa de luz para ver si tenemos un nuevo mail, un nuevo WhatsApp o lo que fuere. Y ahí ya se genera como una dependencia con ese dispositivo a la mano que hace que eso de estar, yo decía, jornadas de 14, 15 horas, bueno, no es cierto. Uno puede llegar a estar 24 horas por 7 días a la semana, 24, 7 conectados, todo el tiempo, incluso mientras está en la cama supuestamente descansando, ¿no? O sea que hay algo de una especie de compulsión, para usar un término técnico, ¿no? De una especie de conducta adictiva a tener que estar todo el tiempo chequeando nuestros dispositivos para ver qué es lo que está pasando en las redes sociales. Algo de esto está muy bien mostrado en esa serie de Netflix documental que se llama La paradoja de las redes sociales, que si no la vieron se las recomiendo. Es muy buena. Estaría muy bueno, doctor, me parece que vienen libros a partir de estas investigaciones que está desarrollando en redes sociales que seguramente estaremos hábidos de leer, porque una cosa es la lectura del diagnóstico y después, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para meter mano a la obra en tratar de aplicar la sanidad en la utilización de las redes? Y me queda un tema más para preguntarle, que es La Vida Después de la Vida, que también aborda en Vivir Mejor y que me gustaría también que haga sus dos apreciaciones elegidas. A ver, por ejemplo, cada capítulo tiene 10 apartados. Yo estoy dirigiendo dos así al azar. La Vida Después de la Vida yo creo que es el que más me gustó escribir y es tal vez el que además de ser dirigido a un público amplio y general, no especialista, tal vez tenga sentido también para recomendárselos o sugerirle la lectura a mis colegas. Porque si bien está escrito en un lenguaje sencillo, apelo ahí a ideas que el título puede llegar a ser, supongo yo, enigmático porque puede parecer como esotérico o mágico o espiritual o religioso, y no es nada de eso, sino que me refiero más bien a lo que en psicoanálisis llamamos el aparato simbólico, una especie de vida simbólica de existencia en una especie de second life, que no es esta realidad tridimensional que nosotros estamos acostumbrados a señalar como la realidad, sino que está más bien vinculada a lo que pasa en nosotros cuando estamos en silencio, cuando dormimos, ese trabajador incansable que es nuestro pensamiento, que piensa incluso cuando no somos conscientes de que estamos pensando. O sea que lo que estoy diciendo es que hay algo así como un pensamiento inconsciente, lo cual queda claro cuando dormimos y soñamos, que no estamos siendo dueños de eso que pasa y sin embargo ese sueño dice algo del soñante. Entonces a lo que me refiero allí, en ese capítulo, la vida después de la vida, esas determinaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana pero que de repente extraen su sentido y el texto que las guiona a la conducta de la vida cotidiana de esa otra vida simbólica de la cual nos anoticiamos solamente en sueños o en síntomas, no es un pensamiento consciente directo. Así que de allí yo tomaría, por ejemplo, un, ya que me extendí bastante con esto, en todo caso vos después me dirás qué te parece o me repreguntarás, digo uno, un tip, digamos, una idea, que sería algo así como que aquella proyección que nosotros tenemos de nosotros mismos en un futuro suponiéndonos en ausencia o en trascendencia, o sea, aquello que podemos pensar que puede quedar de nosotros para los demás cuando no estemos, lógicamente para nuestros hijos o bien si no tenemos hijos biológicos para nuestros socios o nuestros discípulos o lo que fuere, para donde allí estábamos nosotros. Bueno, esa idea, esa idea de trascendencia, si bien habla de una capacidad de proyectarnos que nosotros tenemos, por lo general, además, es lo que guiona nuestra vida presente, con lo cual tiene como una doble función, que es la de proyectarnos hacia un futuro, pero además de la de incidir en nuestra conducta en el presente, y muchas veces eso ocurre sin que seamos conscientes de eso. Entonces, lo que hago es ponerle la lupa a esa relación del pensamiento inconsciente y la proyección a futuro, y cómo eso da como resultado una conducta concreta en nuestra vida cotidiana presente. Qué importante, qué importante, ¿no? Hacer consciente, hacer consciente muchas cosas que por ahí damos por sentadas y tomarnos una pausa, que es otra de las cosas fundamentales de las que hablas en el libro también, ¿no? Para hacer la lectura de realidad. Martín, tenemos un móvil en vivo, así que te tengo que despedir, pero te mandamos un beso grande, y ¿a dónde conseguimos el libro? ¿Está disponible en las redes sociales? Sí, sí, está en las redes sociales, en todas las librerías del país, y bueno, si no, en la página de la editorial Planeta, por supuesto. Perfecto, un gusto enorme conversar con vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Que tengas buen día. Martín Alomo, psicoanalista, investigador en psicología, presentando Vivir Mejor. Ahora.